Hola, bienvenidos nuevamente a mi página natural y única. En este video pues les voy a mostrar cómo abrirse sus torceduras. Ya les había hecho un video de cómo hacérselas, pero este video será cómo abrírselas para hacerse un estilo diferente y para que sus rizos sean más definidos. Pues quédense en sintonía y veamos. ¡Gracias! La mayoría de las veces uso una banda protectora para cuidar las torceduras mientras duermo durante la noche. Lo que voy a usar ahora es un poco de agua para suavizarlas, ya que me apliqué mucho gel y porque están en este momento sumamente duras. Para adicionar a eso, me pongo un poquito de leaving también para hacer la misma función. Para estar más bonita, me estoy eliminando el cabello de la cara para aplicarme el maquillaje para después, para desenredar las torceduras. Ya que me apliqué mi maquillaje, pues ahora voy a comenzar a desenredar las torceduras. Como no me veo la parte de atrás, pues yo comienzo desde atrás hacia adelante. Para comenzar a abrir las torceduras, yo escojo los dos trozos que están en la punta y comienzo a abrirlo con cuidado hacia el cuero cabelludo. Ya terminaste de abrir las torceduras. Ahora, el segundo paso es que vas a escoger cada trozo de individual y con cuidado lo vas a abrir por la mitad. Eso es con cuidado. Eso es para crear al estilo que deseas en este día. Les recomiendo que cuando ustedes comiencen a hacer este estilo, que por favor se echen en sus manos aceite, cualquier tipo de aceite. Es para no crear frizz o afro y se pueda mantener los frizzos bien definidos. Bueno chicas, solamente duré 20 minutos para hacerme este peinado. Quizás pudiera durar menos, pero mientras estaba grabando, editando, duré 20 minutos. Quizás si usted tiene el cabello un poquito más largo puede durar más o igual, pero eso no lo determino yo. Y también porque tengo mucha práctica haciéndome este estilo. Para crear valio también usted puede usar una peineta y desde arriba, desde las raíces, ustedes se lo pueden abrir y así se puede hacer más volumen a su cabello. Pero esta vez yo no quise usar peineta y quise dejar mi cabello así, como está, para hacerme peinados diferentes. Bueno, ya estoy casi terminando y me encanta como está luciendo mi cabello. Como pueden ver el final, así quedó y les voy a enseñar algunas foticos. Gracias por su atención y espero verlos en el próximo video. No dejes de suscribirte a mi canal, dejar un comentario abajo en la cajita y dale like. Si desean aprender a cómo hacerse las torceduras, haz clic en el video izquierdo. Y también puedes hacer clic a la mano derecha, donde hay un video solamente para las chicas. Hay una explicación y un mensaje para todas las chicas. ¿Ok? ¡Gracias!